Son algunos de los obsequios que se vienen preparando para ser entregados mañana a los niños de las salas de estimulación temprana Los CED, que son apoyados por el Comité de Damas de Guaral. Les serán entregados mañana durante la fiesta y chocolatada navideña que se realizará en un céntrico local guaralino, según informó la presidenta del Comité de Damas, señorita Mosa Carballo. Y mañana a las 9 de la mañana hemos citado a los niños de los CED, a los cuales les hemos donado mesitas, carpetas y los agasajamos. Todos los años es así, después que se les regala para el inicio del año escolar, luego en la Navidad les festejamos con sus regalos, su show que nos va a mandar el municipio. Y ahí nosotros les preparamos sus chocolatadas, sus juguetes y estamos con ellos compartiendo hasta las 12 y media, una. ¿Cuántos CED son los que vienen? Son 11, 11 CED, sí, de los niñitos de las zonas urbanos marginales. Para ello nosotros cada año hacemos nuestras chocolatadas y parte de la rifa, porque la rifa es para comprar las mesitas, las sillas, todo eso, pero las chocolatadas nos ayudan también, el pueblo nos ayuda mucho, o sea, este agasajo a estos niños de los centros poblados, de la historia de educación, es gracias a la comunidad, porque si la comunidad no colaborara, nosotros somos un grupo de socias que no podemos hacerlo todo, ya el Comité tiene 52 años de fundación y entonces estamos tratando de llegar a los niños más necesitados, ¿no? Y estamos contentas porque, bueno, podemos, tenemos la suerte de poder agasajarlos, ¿no? Quisiéramos agasajar a más, pero hay veces la economía no lo permite. ¿Cuántos niños van a ser beneficiosos? Más o menos son unos 110 niños a 115, ¿no? Bueno, ellos sí, ellos tienen que ir porque sus regalos están con sus nombres, sí, todo, o sea, cada C tiene sus regalos con nombre de los niños. ¿Cuántos años vienen ya haciendo esa tarea de apoyarlos? Mira, nosotros tenemos años, pero cada cierto tiempo se han dedicado, por ejemplo, a ver a los niños de los centros poblados, o sea, ir a un asentamiento y celebrar la fiesta, pero ya hace cuatro años que estamos haciendo el agasajo a los niños de los centros de estimulación temprana y a los pronoi, porque hemos ido a visitarlos y hay zonas muy deprimidas y que les faltaba carpeta. Eso que ahora ya vemos que esos niños ya trabajan de otra forma y eso es lo que, como te digo, nos alegra bastante, ¿no?, a las socias que todas también participan, trabajan y ellas van a estar presentes también en la reunión.